Y este era el sello de calor que le ponían a los cajones cuando salían los relojes. Que no tenía, bueno, no existía el aire acondicionado, pero así todos son frescas. Que se amontonan todas las cosas, que da lástima material y con tipo calcón. El futuro del trabajo, de este trabajo, se va perdiendo. Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más. Me gustó este lugar para hacer la introducción. Hoy, como muchas otras veces, me tocó un día espectacular. Miren la brisa como mueve las hojitas. Está soleado y por el momento fresquito, así que más no puedo pedir. Ocho y cuarto de la mañana, así que un horario lindo para comenzar con esta aventura. Y estoy en el medio de una quinta espectacular de naranjas. Que por lo que estoy viendo ya están casi a punto. Sí, estas ya están maduras. Me invitaron a venir acá para conocer unas personas y algunas cosas muy especiales. Así que los invito a que agarren ese mate o ese café o jugo. Y se pongan a disfrutar de este video que va a estar lindo. Ah, y pueden aprovechar y suscribirse al canal si es que todavía no lo hicieron. Y para comenzar y a pedido de muchos, que es algo que a mí también me encanta, unos segunditos de silencio y tranquilidad en este mundo tan apurado. Creo que el lugar donde estoy es Colonia Villa del Rosario. Pero no estoy completamente seguro si es esa o todavía estoy en Colonia Villa Libertad, que es tan pegada. Ahora le voy a preguntar a la gente acá y nos vamos a enterar. Me gustan mucho estas entradas con camino muy largo y la casa viene allá en el fondo. Más que nada porque cuanto más nos alejamos de las calles principales, más tranquilo y silencioso se pone todo el ambiente. Cuando entres, yo te explico Iván, hay una palmera de cada lado. Vas a hacer una curvita, pasando la casa vas a hacer una curvita y te trae el galpón. Y después te llevo a donde va a estar mi abuelo, no sé a donde va a estar. Ok. Atento, gato manso, perro bravo. El cartelito no sé si me pone nervioso o tranquilo, pero en todo caso prefiero encontrarme con el gatito. Miren que lindo esto, ¿no? Ahí está, ahí está agarrando vuelo. Vamos que hay viento. Hola Iván, ¿cómo te va? Un gusto. Un gusto. ¿Con vos hablés por teléfono? Conmigo era. ¿Vos sos Cristian? Yo soy Cristian. ¿El capo del lugar o no? Sí. ¿Tenés cara por lo menos? No, no están así. Yo recién comentaba que llegué 8 y pico de la mañana, pero supongo que ustedes arrancaron bastante antes acá. Sí. Ahí me encontré con el del cartel. Este es el guardián que... Sí, sí, él muerde nomás, pero más que eso no hace. Estamos con José Luis. Hola querido. ¿Cómo andan gusto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Alegro, bien, bien. Vos sabés que lo que estás haciendo vos en alguna época lo hice yo también. Ah, ¿así? Aunque vos y los que están viendo no lo crean. ¿Así que la hacías la embalada? No tenía esa habilidad, pero intentaba. Vos sabés que estábamos acá y bueno, y como dijimos, bueno, ahora aquí le vamos. Vamos a hacer lo que trabajamos y bueno, pusimos a trabajar entonces. Al final te había preguntado más o menos en qué horario arrancaban y nos atajó el perro. Bueno, nosotros cuando levantamos eso de las 4, 4 y media y a eso de las 5 ya estamos. Y bueno, y ahora a medida que amanece más temprano, es así. Recontra temprano. Y bueno, es así nuestro rubro. Y bueno, y está mi abuelo que tiene prácticamente ya 80 años. A la par de nosotros, del tipo, labura. A las 6, se fue 6 y cuarto, vino, anoche me dijo, preparame el tractor, engrasame el disco que me voy a ir y bueno. Cuando venía entrando escuchaba un tractor de fondo, así que supongo que debe ser él. Sí, a pleno. Y recién comentaba, ¿esta qué colonia es? Colonia Villa del Rosario. Ajá, dije bien al principio entonces. Para los que por ahí no vieron nunca un video de cítricos, se llama embalar, ¿no? Embalar, exactamente. Que yo recién decía que en alguna época en un galpón de empaque, intenté hacer el trabajo, duré un par de meses. No sé por qué, después no estuve más. No funcionó. Pero la idea es que queden así, bien ajustaditas y derechas. Fíjense que tienen como esa forma en diagonal, que es lo que yo nunca entendí cómo hacen. Pero esto consiste en velocidad, ¿no? Es práctica y años. No, esto no, no, no. Pero digo, monetariamente consiste en velocidad, digamos, porque se paga por cajón. Ah, claro, eso sí. Por eso ustedes vieron que mientras nosotros hablamos, él no para. No, no, no. Hay que restarlo para que deje, no, no. Llega la noche y dijo, José Luis, andate por favor y no hay forma. No, no, voy guapo porque están firmando. ¿Cómo es el nombre de tu abuelo? Juan Carlos. Vamos a ver si lo podemos rastrear, a ver por dónde anda. Lo que sí yo me voy a poner un poco más a tono porque está empezando a picar el sol. Primero vamos a dejar el toro en la sombrita, pobrecito. ¿Y ahora sí? Creo que quedó bien. Qué dura. Me cambiamos de móvil. Agendaria Ford 100. Este es nuestro gallito de batalla. Acá son 27 hectáreas de quinta. Algo está por sembrar acá. Vamos a apostarle al melón. No tenemos idea, nunca hicimos nada, pero vamos a apostar al melón. Ah, ¿no lo habían hecho nunca? Nunca, nunca, nunca. ¿Para el año que viene ya estaría? Y si lo plantamos ahora, febrero, mediados de febrero, tendría que salir, no sé. Ah, ya está. Buenos días, señor. Buenos días. Mano de trabajador. Y bueno, algo hay que hacer. Los años están. Sí, sí, sí. Los años están. Como siempre digo, la gente, bueno, normalmente de campo, trabaja y trabaja y trabaja y siguen vitales justamente por eso. Porque no paran. Y bueno, y es lo que a mí me gusta hacer. Viste, a mí me mandan una escritoria apenas de... Claro. Pero si lo disfrutan, mejor todavía. Bueno, en mi caso, sí. Estoy hablando 70 años, más o menos. La fruta, por ejemplo, era un mercado nacional que había antiguamente. Y se mandaba por tren y la fruta de acá se la llevaban en carro. ¿Y a caballo? En carro y tirada con caballo. Ajá. Tirada con caballo. Y no había caminos y a veces había una que se ocupaba. Había un vecino que tenía un carro y un caballo. Sí. Y llevaba, pues, 10, 12 cajones, 15. Con poquita fruta, bueno, y qué sé yo, se vivía. Se vivía. Y no se pasaba hambre ni nada. Y se vivía. Te quiero decir... Sí, se vivía bien. Una semana, por ejemplo, y si llovía una semana, no había problema. Y ahora, viste que está lloviendo. Pero hay compromisos con la fruta que hay que mandar. Y en el mercado no puede faltar la fruta. Y hay que dar, ¿no? Bueno, recién me contaba Cristian que usted se crió acá. Sí, yo me nací acá en una chacra acá en el costadito. Tomélo antes de las 6. Antes de las 6. Y tomé los mates, piqué algo, ¿viste? Y después me fui para el Pueblo y Cristian ya me había dejado el... Todo preparado. Todo preparado. ¿Todos los días está haciendo algún trabajo en el tractor o no? No, todos los días no. Y si no se está trabajando, porque viste que la quinta no es mucha y a veces está la tierra mojada no se puede, viste que la quinta... Nosotros lo hicimos a punto. Ni mojada ni muy seca, viste, no me entendés. Hasta el 2012 era todo quinta. Pero después de que hubo un... En el 2012 hubo una helada bastante brava. Al ser bajo, porque una parte, si vos te das cuenta, es bajo. Sí. La arruinó, la quemó. Realmente la gente vive de citro, viste. Claro, de citro. Acá en la colonia, o citro y otras producciones no hay casi. Por ejemplo, en mi caso, yo no terminé en la primaria. ¿No quería seguir usted? No, no, es que era todo así. Había un poco de quinta, había que estar escrito asada. También se agraba. Bueno, como ella, es la verdad. Sí, sí, sí. No había tractores. Esto cada tantos centímetros tiene un agujerito y bueno, por ahí va. Este debe ser cada 80, 70 centímetros. Cada 80 centímetros. Bueno, eso es lo que se va a poner para llegar el melón, si es que nace. Me estaba preguntando, Cristian, si me voy a animar. Yo dije, ¿a qué? Nosotros tenemos que descansar, así que te dejamos a vos. Me llevaste el asiento. Pero capaz que yo me hallo más filmando. Bueno, aquí abajo es su responsabilidad. ¿Capá el asiento está muy para adelante o subís bien? No, no, no. Acelerador, embrague. Y los frenos. Dale, colega, para levantar el... Y para arriba. Sí, levanta el apalancito para arriba y baja la rueda. Pero vos sabés que levantar la palanquita, levantar. Bajar la palanquita, bajar la rueda. Perfecto. Bueno, Juan, nos vemos. Ahí le dejé todo listo, dígame cuándo paso a cobrar. Puedo decir que por lo menos 20 metros hice. Sí, está. Don Juan, lo dejo por un rato. Bueno, yo para las 10 estoy allá. No hay problema. A la vueltita más allá, para las 10 yo estoy allá entonces. Anda, detenerlo si podés. No es porque sea mi abuelo, pero es un ejemplo, ¿no? ¿Qué te parece? Es un ejemplo. Más en estos tiempos que la cultura del trabajo, de este trabajo, se va perdiendo. O sea, se trabaja con ganas, más allá que un día. Vos te cansás un día, decís, hijo, qué cansado que estoy. Pero bueno, lo que sí, yo lo digo. Pero mi abuelo jamás lo escuché decir. Me cansaba. ¿Cómo me cansé hoy? Sí, nunca haber escuchado eso que saca de él. ¿El perro queda allá? Sí, pero se viene solo. Hace años que está deshabitado. Permiso. Qué frasquito que se siente cuando entrás. Sí, tiene pared manchísima. Este techo hacía muchos años también que no lo veía, que es como una especie de... Sí, chapadur. Chapadur. ¿Esta era la cocina? Esta era la cocina. ¿Sí, yo? Cuando se hizo la otra casa yo la quería llevar, pero no, no, no. ¿No te dejaron? No hubo apoyo de parte de la mujer y la casa. Me está pasando a mí que yo quiero poner una salamandra en mi casa, pero o es la salamandra o soy yo. Yo nunca había visto, ¿para qué la ganilla? Para sacar agua caliente del tacho, del tanque. Todos tienen un tanque de agua. Y ahí salía agua, agua caliente. Spectacular. Es una despensita, sí. ¿Queda algo ahí o no? O sea, ¿salamandra para que te lleven o va a entrar? No, no, no. Estas mini piecitas que tenían al lado de la cocina, le solía llamar despensa que era para guardar alimentos y para conservar, bueno, las carnes y esas cosas. Esa lámpara es más bien. Es una lámpara, sí. Esa yo me acuerdo que cuando yo era chico que se cortaba la luz, ese era el que... El que se usaba. Está intacto. Sí, sí. Bien conservado. Esto es un sello de la familia Coburerín, que esto vino de... Suiza. De Suiza. De Suiza. Eran relojeros. La familia Coburerín, Coburerín eran relojeros. Sí. Y este era el sello de calor que le ponían a los cajones cuando salían los relojes. Pensé que salía una cajita de madera, supongo. Yo cuando lo vi pensé que me ibas a decir que era una marca de animales. Maquinita de picar carne. Sí. A motor. Ah, motor. Está desarmada nomás. ¿Pero la adaptaron ustedes así o ya vino? Sí, no, se adapta. Era manija también. Y antes cuando había chanchos, que había chiqueros, se lo usaba. Ahora ya no. A ver. ¿Qué nos diría la frase hoy? El que se esfuerza en cumplir con su deber a conciencia, llena ya el fin para que ha venido al mundo. Hablando de tu abuelo laburando a los 80 años. Me lleva a la casa de mi abuela. Siempre que veo una máquina de coser de este estilo, es inevitable recordar el sonido de mi abuela en la otra pieza cuando nosotros estábamos por ahí en el comedor. Escuchan ese sonido. El pedal de la marcha. Seguramente que a muchos les pasará también. Estoy viendo un hobby bastante particular. ¿Eso es tuyo? Esto es mío. No me dedico más, pero por falta de tiempo. Pero es lo que me gusta hacer. Sí, hacía muchísimos años que no veía uno de estos autos que son a Nasta, ¿no? Claro, son a combustible. ¿Qué nombre tiene esto? RC, se llama Autos RC. Autos RC. Ah, bueno, a radio control, a combustión, o como sea. Es un juguete para grandes. Es un juguete para grandes. ¿Ves? Esta acá, por ejemplo, se arranca, se le pone este tanquecito de Nasta. Se le pone el caliente a bujía. Y este arranca como una motosierra. O sea, el motor que tiene es prácticamente como el de una moto. Es un motor, de verdad, pero a escala, chiquito. Lleva, por ejemplo, hablando sin saber, ¿no? ¿Carburador? Tiene carburador. Todo como un motor normal, la combustión. Este tiene caja automática porque tiene segunda, primera y segunda automática. ¿Vos lo podés ir manejando el control, digamos, las velocidades? No, es... Tiene embrague y según las vueltas que levanta, se cambia solo. Cambia solo. Ajá. Había una moto que teníamos nosotros que hacía lo mismo. ¿La de I? Exactamente. La de Lim. La de Lim. Y acá están los mandos. Che, un hobby bastante caro. ¿Te buscaste vos? Sí, capaz que ahora sí. Antes, bueno, siempre fue, pero ahora creo que está más. No, digo, por la nafta. Ah, sí. ¿Te ponías a jugar con el autito ese y no lo dejas más? Che, espectacular. ¿Esto serán ellos? Este es mi abuelo Juan Carlos y mi abuela Marta. Ajá. ¿Eso es una pintura? No, no. Son pinturas, exactamente. Es una pintura. Hay cosas que yo las he visto antes y ahora no las vi más. Bueno, ese reloj creo que no había casa que no la tenga. Mirá. Esto es una piedra goleadora de los indígenas. Esto fue encontrado acá en esta chacra. Y acá tenemos otra cosa también que no es muy común de encontrar. También encontrada en esta chacra es una punta de flecha hecha de piedra de los indígenas. De piedra, sí, sí, sí. Acá se ve que habitaban los indígenas. La encontró mi papá. Un día que llovió, lavó un terrón y se lavó y apareció. Las historias que deben haber abajo en nuestro espectro. Y nos imaginamos. Esto sabe que esto es una caja de dulce de membrillo. ¿Ah, sí? Antiguísima. Dulce de membrillo al lado valenciano. Mirá vos. Nunca vi... Me dijeron que era eso. Así me quedó. Sí, sí. Supongo que debe ser. Bueno, acá sabe que hay cartas de Italia y de Suiza que mandaban cuando los parientes de la... Cuando acá vinieron los colonos. Sí. Acá hay cartas escritas que se mandaban entre ellos. O sea, unos años atrás se las había traducido. Y me recuerdo que una decía que... Contaba que bueno, que acá están bien. Que el gobierno le dio unos animales y que ahora no pasan hambre. Qué locura. Qué increíble, ¿no? Los conflictos que tenían en sus países en aquel entonces. Qué loco, ¿no? Que en una carta le estén contando a su familia que todavía están allá. Que acá están bien. Lo que me llama mucho la atención es la letra. Qué increíble la letra. Fácil de aquí. 1940. A mí la está con el sobre y todo. Y se ve que viene de familia esto de guardar las cosas. Sí. Está bien. Qué espectáculo. Esa era mi tortuga ninja. Me acuerdo cuando me la compraron y todo. Che, yo no puedo creer que tengas esto tirado acá, ¿sí? Sí. ¿Vos sabés que el otro día estuve viendo en Facebook una persona que, bueno, que viste esas páginas de los 90? Sí, sí, sí. Que los colecciona. Sí, tenía, tenía eso. Mirá que esa va a ser en el futuro lo que vean tus nietos también, como nosotros estábamos viendo las cartas de recién. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ya a esta altura del partido no es ningún secreto que les diga lo que me encantan las parras. Me gusta mucho llegar a una casa y encontrarme con una de estas. Y acá tenemos a esta belleza, el molinito. Te escuché el rechenar de las afas, presten atención. Esto se llama barba de viejo, para el que nunca la haya visto, y suele crecer mayormente en los pinos. No lo he visto en algún otro árbol, a lo mejor crecen también. Con gusto. Igualmente, Marta. ¿La fueron a molestar? Nosotros te conocemos, te conocemos por la tele, pero bueno, tus filmaciones. ¿Y le gusta? Qué linda. Sí, cómo no. Y es todo lo nuestro, viste. Sí, tal cual. Todas las de la zona, viste. Vos viste los caminos cuando vos filmás, las cortinas, lo hermoso que eres. A mí me encanta. Ahora va a ver el suyo, entonces. Nos veremos. Usted ahora ha estado cocinando, me imagino, ya hasta ahora, ¿no? Sí, 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 estaba empezando a cocinar. Yo tengo mi huerta, ¿ya la viste? ¿Se la puede ver? Sí. ¿Más de cerca? ¿Ahora la viste? Yo la vi de afuera, pero no me quise meter sin permiso. La huerta es mía, porque es mi trabajo. Sí. Me encanta. Ya me estuvieron contando un poquito recién, pero no la vi de cerca. Y esto alto que ves feo, porque queda feo. ¿A qué yo? Es la semilla para sacar la cebolla, para hacerse la cebolla, viste. Vos sembrás acá la semilla. Sembrás esa semillita y sale el plantín. Plantás el plantín y sale el bulbo. Claro. La cebolla. Esta es roja, bien colorada. Yo la conservo, mía, que hace 50 años, porque hace más de 50 estamos acá. ¿50? Sí. Y esa es una chauchita amarilla, más tardera. Ahora planté un poquito, me nació medio feo. ¿Esta acá? Sí. La fue plantada todo junto y eso ya tiene la cosecha. Lo demás todavía ni florece. Ahí está. ¿Viste? Esta lo evita. Esta es la chaucha común, la clásica. Sí, que vos la has encontrado en todos los mercados. Lo que tenga ahora acá, que ya se pueda consumir, ¿qué, por ejemplo? Acá ya, bueno, la acelga. La acelga, esta, a ver. La acelga. Esta ya está lista. Esta está hermosa. Habría que tener bajo media sombra, viste. Me gusta, suelo comer tartas de chaucha. A mí me gusta en ensalada, viste. En ensalada, sí. Muchos años que no, como vos sabés, desde que estaba mi abuela que nos volví a probar una ensalada de chaucha y es tan rica. Pero es rica, ¿eh? Sí. Ahora en verano. Chaucha con huevo, me acuerdo, que se comía. Claro, con huevo yo le pongo bastante zanahoria, así, picadita, cortadita, pero ya. Y sí, bueno, el gusto de cada uno. ¿Y el poroto dónde crece en sí? Ahí. ¿Abajo o...? Claro, hace en todo, la guita esa y hace una florcita. Ajá. Hace una florcita y ahí se hace la chaucha. Pero eso se hace en paredona y cuando está adulto el poroto que da, viste. Sí. Y el poroto manteca igual, solo que es un porotito así nomás de manteca, viste, la chauchita. Claro. Pero esa es la florcita. Y es otra... Todavía no está abierta, es el este, la flor. Es alardeador. Este, el poroto manteca es una flor similar, solo que amarillita. Se está abriendo y acá te saca la chaucha. Así que es un re trabajo cosechar los porotos. O sea, florcita por... ¿Florcita? Sí, sí, sí. Vos tenés que sacarla una por una, como esta, viste, juntarla. Ahí duele la cintura. Pero mirá vos. Y uno que va y compra una lata de poroto así de fácil... No sé si a vos te gusta la chaucha. Me encanta. Sí. Lo que pasa que, por ejemplo, cuando compramos en mi casa, como yo solo, porque a Sol no le gusta porque es amarga. Claro, es más amarga. Y a mí me gusta porque es amarga. Ajá. Acá también. Lo que Cristian, mi nieto, ahí que te atendió, ahí no. No. Me gusta la chicoña. ¿Esto ya es una naranjita? Ay, naranja, claro. Ya floreció. No sabías que de planta tan chiquita ya salía. Igual. Sí, ya se la flore y alguna guarda siempre. Pero mirá... Acá tenía 12, mirá, una habrá caído y esta la tengo yo. Ahí quedó el... Al taquito. No me cumplió porque me dijo que iba a venir a las 10 y llegó a las 9 y 59. Siempre te ha dicho más vale antes que después. Yo conozco una versión un poco más larga de ese dicho que dice... 10 minutos antes no es demasiado temprano, pero un minuto después es demasiado tarde. Sí, la verdad que sí. Es así, ¿no? Eso habla de la puntualidad. Aquí en Madruga siempre Dios lo ayuda. Es un refrán. Sí. No sé si se cumple o que es bueno, pero el dicho está. Yo apuesto a que se cumple. ¿Qué se cumple? Se cumple, sí. Ahí de acá podemos ver las chapas de la casa que estábamos mostrando recién. Y don Juan me estaba diciendo que son las chapas originales de aquel entonces. Sí, sí, sí. Y la otra parte, ahí para acá que están todas rumbradas igual, era de otra parte de casa que esté adonde está la parra allí. Ajá. Pero había entonces hasta acá venía... Ahí había otro cuerpo de casa, sí. Don Juan y Marta fue un gustazo conocerlo. Los voy a dejar para que vayan a cocinar porque sé que ahí quedó pendiente la cocina. Y bueno, no sé si usted tiene que seguir trabajando, ya creo que no a esta hora. Más que no. Voy a ir al polvo. Tampoco no es para tanto, vos estás exagerando. ¿Por qué? Porque sí, porque como todos, que más quien menos, acá en la colonia trabajamos todos. Sí. Venía igual. Así que soy un colono, uno más. De acá de toda la colonia. Uno más pero que también da el ejemplo como muchos otros. Me quiero despedir con una imagen. Quiero que me muestren sus manos. Y bueno, gente querida. Con el matecito en mano como tiene que ser. Les digo que hasta acá llegamos por hoy. No se olviden que los quiero mucho y nos vemos la próxima si Dios quiere.